Me llamo José Manuel, tengo 21 años, nací en Concernoso, un pueblo de Valdés, y de pequeño me gusta el campo, como limpiar fincas, esquilar ovejas y la hierba. De pequeño iba al colegio de Concernoso, luego empecé en Edes y el año pasado terminé en Edes y me ofrecieron participar en el proyecto de biocuidados. Vine a vivir a Navea con Sergio, que también está en Biocuidados, para poder trabajar en el joven Ocupate en el Ayuntamiento de Jardinero. Es la primera vez que tengo un trabajo y estoy muy contento. Vivir solo es fácil, pero hay que hacer muchas cosas. Empieza, compra, comida. Al principio nos ayudaba Paula, David o Nerea, pero ahora lo hacemos con menos ayuda. Desde que estoy en Biocuidados puedo ir a Rufi y Pimpón y quedar con mis amigos. Salimos de fiesta y quedamos un fin de semana y nos lo pasamos muy bien. También aprobé competencias claves Lengua y Mate, y estoy a tope con el carnet de conducir. Que me he hecho una mano con los test y la preparación de los exámenes. En septiembre voy a ir a clases para sacarla ESO. En julio acabo en el joven Ocupate y tengo dos ofertas laborales. Estoy pensando a cuál ir. Desde que estoy en Biocuidados tengo más oportunidad. Y estoy haciendo muchas cosas que no podía haber hecho. Muchas gracias a Biocuidados.